¿Qué es esta skin gente? ¿Qué es esto? Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rameshitch, amigos Vamos a ver hoy las skins que han puesto nuevas de los equipos de eSport, ¿vale? Han puesto unas cuantas, no sé realmente cuantas han puesto pero a ver, tengo que decir que está guapisa, la verdad, miradme esto Es rarísimo, ¿eh? Vale, es del equipo de Darcero, como estés viendo y es para Doc, es cuanto menos graciosa, la verdad, no sé de quién ha sido la idea pero, está guay eh, la verdad está guay, es un capibara según veo por aquí, pensaba que era como una especie de castor con la boca cerrada, pero bueno, sí, te da pinta de que es un capibara ¿no? Por el simbolito que he visto aquí a ver qué pone aquí pone aquí algo, a ver si me deja verlo ay, es que desde aquí está muy lejos, tío, es que ha tenido un bundle, a ver ay, desde aquí no me voy a dejar verlo, está guay, eh gente, está guay está guay, mola mucho, vale, vamos a ver el video todos ¿vale? No sé si para aquí pondrá algo no, a ver, está guay, ¿vale? se sale un poco de la dinámica que tenemos de las skins sin Rameshitch, pero está chulo, la verdad está chulo pone Zippy, bueno no sé qué será, pero vale, vale, vamos a empezar si queréis desde arriba del todo, ya que hay unas cuantas, este en este caso, el primer que hemos visto es de Dark Zero, Dark Zero vamos a ir a por Cyclops Osaka, ¿vale? que sería justamente este de aquí vamos a ir viendo lo primero desde este, a ver, la gorra está guapa, eh gente la gorra está bastante guapa, tío o sea, es decir, la cabeza mola muchísimo, la verdad así en negro, en rojo, estamos viendo un poquito a nivel general, ¿vale? vamos a ver las simas en profundidad, ah, está guapa, la verdad está guapa está bastante guapa está bastante guapa, la verdad el precio son de 1512, que sería unos 1680 puede ser pero con el 10% de descuento y tal vale, se puede comprar tanto el kit completo como el kit por armas separado vale, kit completo, kit por armas, vale uy, el de Elevate, a ver para uy, el de Elevate mira, vaya culo, ¿no? sí, gente, los siados son más de culos que de bubis ¿y qué? es bueno, sí, está bien, la verdad eh, gente, muy guapa, eh, sobre todo me gusta mucho la skin del arma la verdad, está bastante guapa mola mucho eso sí nos parece como que solo hay skins de mierda en el juego y cuando hacen skins o son de anime como en este caso, que lo digo está bastante guapa o de Hyper Beast, ¿vale? que son todas exactamente iguales o estos dos que os he dicho o skins de mierda que ponen en el juego joder, creo que hay bastantes más dinámicas, ¿no? para poner, o perdón temáticas para poner en el juego la verdad pero todo, muy guapo el simbolito este es como David Bowie pero sin ser David Bowie un poco ahí también a los Harry Potter pero ahí debajo de de... del ojo, ¿no? muy bien, hombre, muy bien vale, más al siguiente que sería bueno, esta sería la King, ¿vale? que no la he enseñado demasiado vamos a enseñarla ya que está uy, uy, la carta no la he visto hola, qué guapa la carta, tú a ver por cierto, ha visto una carta que literalmente es la mejor carta del momento y eso lo vamos a ver al final, ¿vale? o sea, lo prometo es la mejor sin duda pero todo aunque haya dicho que no os canse un poco que sea todo tal a ver es anime pero está guapísimo la verdad, además hay color blanco rojo, negro color perfecto además combina obviamente porque son colores de Elevate qué guapa, ¿eh? esta está bastante guapa, tío esta está bastante potente y por aquí Rep Rebellion Rep Rebellion aquí arriba a ver, está bastante guapo, ¿eh? esto es el monte Fuji gente, sí, ¿verdad? entiendo que sí vale, vamos a ir vale, no lo hemos visto esta vamos a ver así en un momentillo esta, mira esta, la carta sin más sin más de hecho creo que tiene ya una muy parecida, ¿eh? personalmente creo que tiene ya una muy parecida vamos a ver en un segundillo la carta de este que no la hemos visto hostia, qué guay, tío qué chulo qué guay, tío qué guay cómo moda, tío cómo moda a ver, se puede ver más grande o algo no todo, y la skin bueno la skin pues la que hay, ¿vale? o sea está guay es graciosa es divertida la verdad está guay que justamente el cargador sea toda la lengua está guay vale, llegamos por esta vamos a ver primero el bundle esta, la verdad es que no oxygen no, esta perdón, vamos a verla primero así vamos a ir viéndola un poquito así esta bueno, no sé también te digo me gusta quitando la cabeza la verdad si le quito la cabeza me gusta la verdad es que no sé igual porque voy a a Warden como muy serio ¿sabes? es de una persona digamos mayor madura ¿vale? una persona seriota lo veo como un piqui blinder ¿vale? como lo veo como un piqui blinder pues no lo veo con esa máscara ahí de chaval de 15 de 18 años la verdad no personalmente ¿sabes? que cuando no lo miras se pone a hacer parkour no veo a Warden haciendo parkour la verdad lo veo más como un señor elegante ¡uy! ¡ah! esta tarjeta está guapa ¿eh? está chula está chula está chula y la skin también me ha gustado bastante ¡uy! con su dragoncito esta está guapa también ¿eh? ¡eh! no voy a decir o sea no voy a engañar gente creo que es de las mejores colecciones de eSport que hemos tenido en tiempo de momento me está sorprendiendo y muy para bien os lo digo desde aquí me está sorprendiendo muy para bien la verdad estaba viendo si tiene algo encendía si la tengo ¿no? si me veo muy oscuro me veo muy oscuro vale hemos pasado por Oxygen vamos a ir a Night vale a ver ¿ves? esto es a lo que me refiero modo Hyper Beast ¿vale? vamos a ir más lentito ¿vale? modo Hyper Beast ¿vale? es decir colores así pues eso hiper bestias ¿vale? así más lentito bueno ahora se ha parado ¿no? ahí vale es que como también se está moviendo pues parece vale no sé este no demasiado colorido la verdad demasiado colorido vale vamos a ver la skin a ver vale ¿ves? esto es de Hyper Beast como tal y la skin está guapa está chula está bonita tío lo malo gente tendrían que meter un modo inspección en el arma tío porque es que si no el arma no la veis en ningún momento ¿eh? qué barbaridad está guay está chula vamos al siguiente vale sería Liquid vale me gusta el rollo este así como como monstruo ¿no? porque digamos la gafa es como si fuera la boca del bicho a ver estoy viendo por aquí a ver si dice de qué es esta 20 pero no o sea está guay pero no se no me termina de convencer ¿eh? no sé no me termina de convencer del todo la verdad no sé no me termina de convencer ahora vamos a ver el arma la tarjeta primero bueno sí bueno no sé no me termina de convencer personalmente y esta rarita pero pero está guay también está guay rarita pero está guay está guay me gusta está bien vale está bien vale vamos al siguiente vale vamos a ir con Team Secret que este lo ha hecho Kobe ¿vale? el miniaturero de de bikini body esta es una skin que la ha hecho en exclusiva como tal no se mueve ah si es que va lentito ¿no? personalmente no me gustan los colores elegidos ¿vale? personalmente lo siento ¿vale? además es exactamente igual a una skin que ya publicó hace unos años Jäger que creo que al final no se llegó a a publicar si no recuerdo mal ¿vale? está guay pero no sé demasiado no me gusta la selección de colores la verdad demasiado colorido no sé igual es porque estoy acostumbrado a una temática más no sé más realista esta por ejemplo sí que me gusta está guay ¿ves? así estética retro que bueno acabo de ver que es gracias a esto que he visto tiene toda la estética retro ¿no? con estos colores efectivamente a ver la skin skin a ver la skin está bastante guapa está muy guapa sí muy muy cyberpunk en ese aspecto ¿no? muy retro más bien sí a ver está guapa la verdad está guapa con el simbolito de team secret de esos simbolitos de team secret está bastante guapo tío muy sencillo pero a la vez llamativo ¿sabes? vale vamos al siguiente que sería uy este y este creo que es el último ya ¿eh? o no es no no todo me queda wow pues mira este va a quedar para el último ¿vale? porque ese me parece de los mejores vale son estos de aquí los que quedan vale vale tenemos a Solís Challenge The Game ¿no? desafío al juego que pone esta es de ah de BDAs vale vale de BDS vale vale equipo Faganses Challenge The Game a ver este está guapo por las gafas me gustan la verdad aunque no me lo compraría o sea me gustan me parece guay pero no me lo compraría es decir no me gusta tanto como para llegar a comprármelo vale vamos a ver era este como lo he hecho antes el arma había hecho ah sí pero aquí el arma a ver ves que sencillo todo ¿no? y esto lo han hecho como una línea de audio ¿no? no sé a ver está guay porque parece como de hecho claro gracias a ese brillito parece como que un poquito ahí como que sobresale un poquito ¿sabes? te da ese 24-19 porque pone eso que lo sabe 24-19 24 es para el año y 19 no lo sé la verdad vale vamos a la siguiente que sería esta Death Face Clang perdón vamos a ver la primera así lo he hecho igual Hyper Beast ese estilo y tal no me come ese tío que lento coño ahí la skin tiene pinta de estar chula pero demasiado llamativa a mi gusto típica expectativa que pondrías en el PC hace 5 años a ver es muy llamativa está guay no me la compraría igualmente hay que diferenciar entre cosas que me compraría y cosas que no me compraría pero están guays y otras que no me las compraría porque son una mierda vale esto por aquí vale creo que faltan vale esto ya creo que es repetido ¿no gente? esto de aquí yo creo que ya ha repetido porque me suena haber visto ya este me suena haber visto ya todo esto ¿sabéis? vamos a verlo así rápidamente si esto ya ha repetido esto ya ha repetido si me suena me suena esa perdón otra vez me suena esta skin la verdad que por cierto esta muy guapa uff esta está brutal también está muy guapa la verdad y la skin igual o sea con ese color así naranjita y tal es brutal esta me la voy a pillar esta me la voy a pillar esta me la voy a pillar bastante guapo ¿cuánto voy a estar? 648 y el bundle entero mil y pico ¿verdad? 1500 esta está guapa la verdad igual el casco se lo quitaba pero bueno vale luego ya tendríamos este y vamos a ver este de últimas es que creo que ya lo hemos visto gente este igual el hyperbeast colores muy llamativos a ver le queda brutal así de a priori no me gustaba pero está increíble tío está increíble la verdad se ve brutal a ver el arma y ya pasamos para mí a la mejor carta de todas pero sin duda vale sería esta como tal a ver a ver está guapo porque está pintado absolutamente todo que bárbaro tío que bárbaro que barbaridad está muy guapa es que siempre se supera tío es que barbaridad vale gente ahora sí que sí vamos a ver para mi gusto la mejor maldita skin de todo esto perdón esto no era vale así por fuera vale vamos a decirlo así vale porque a ran la veo como super táctica al igual que warden la verdad la veo muy 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 piqui blinder muy muy seria muy recia muy colores oscuros colores militares tal esto destaca demasiado la verdad vale vamos a ver ahora esto de aquí mirad esta carta gente está guapísima eh la verdad está guapísima de hecho tiene no sé exactamente a qué hace referencia a qué juego vale de cartas puede hacer referencia pero me recuerda mucho a las típicas cartas de jugio de magic no tanto pero bueno cartas de pokemon y tal me recuerda a las típicas cartas así de juego y tal me mola muchísimo la verdad está muy guapa vea producto auténtico o sea el certificado de anticidad está guapísima la verdad y luego la skin del arma también está muy guapa mirad esto muy guapa eh no sé me ha gustado mucho tío ese contraste ahí entre blanco rojo colores de fuego mola bastante la verdad mola bastante wildcard wildcard esto está bastante guapo tío me lo compraré pues no lo sé porque encima es para la skin de la R4 CDA no lo sé cari la verdad está guapo tío está guapo no sé si es que no sé qué es esto exactamente porque es una especie de lobo oso cosita así rara es este animal exactamente razzleclaws está guapo tío está guapo está guapo pero bueno gente estas han sido las skins de sports que han puesto creo que ayer o antes de ayer hace un par de días lo iba a haber traído ayer pero estaba liado con otras cosas y no pude pero bueno mi gente sin más me quedo a ver con esta no me la compraría o igual sí pero bueno para dejarla ahí pero es que está bastante graciosita la verdad está graciosa tío está graciosa mi gente sin más una vez siguiente pide por supuesto apoyen los vídeos apoyenlo claro que sí como que aún sigues por aquí no te preocupes lo entiendo quieres seguir viendo más vídeos míos lo entiendo no te preocupes mira por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal y por el otro lado no te preocupes el último vídeo subido en mi canal si 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 como te lo digo venga ahora sí que sí hasta luego pero dale que te veo te veo